A veces sin razón Y aunque trate de huir E intenté dejarlo al viento Me gana la batalla al corazón En un letalgo escondo un abuso Y así me acepto que vuelvo Me fui, me fui Se quedó el viento Me fui, me fui Me dejé el cielo Me fui, me fui Se quedaron los momentos Algún suspiro en el café Y tanto, tanto que dejé Pero me traje el sentimiento A veces cuando hay sol A veces tras el agua El día triste cuando tuve que partir Parece que no acaba Y aunque trate de huir Y entiendo que no pasa nada Le ganan la batalla a la razón Y aunque me traje pecho y corazón Tuve que dejar el alma Me fui, me fui Me fui, me fui Se quedó el viento Se quedaron las tardes junto a ti Los sueños, los anhelos Me fui, me fui, me fui Me fui, me fui Me fui, me fui Me dejé el cielo La montaña y su brisa Que me hizo feliz Dentro del abuelo Me fui, me fui Se quedaron los momentos Se quedó algún suspiro en el café Y duele tanto, tanto que dejé Pero me traje el sentimiento Se quedó algún suspiro en el café Y duele tanto, tanto que dejé Pero me traje el sentimiento Y duele tanto, tanto que dejé